...un casquete pequeñito de taxis, sin nada de banderita, sin nada, sin nada más. ¿Por qué? Falta de necesidad de servicio, señores. No es de que sobra el servicio, no es así, es la falta de trabajo. Otro, el problema del punillo es lo siguiente, no hay trabajo. Por eso es que varios profesionales se dirigen a ser taxistas, igual casquete de pequeños. ¿Cómo lo solucionamos, señores? Hay que estar en cremérico o en creación de nuevas empresas. Recién se va a solucionar la problemática del transporte. Así vamos a poder derrotar a los piratas o a los informales. Si hoy nos hacemos unir todos, llevamos el informal al depósito. Mañana paga, me tira su paro y sigue trabajando, pero no hay que suerte de trabajo, por eso es. Entonces hay que atacar este problema desde la raíz. No solamente un poco de abaca potencia que el carnaval o el depósito después que se lo saque, pero bueno, no es así, señores. Si no, atacemos desde un principio, desde la raíz cortemos esto. Dando la facilidad a los taxistas que realmente quieren ser taxistas, que quieren trabajar y tienen un derecho. Y hay otros taxistas que son, por ejemplo, Puno Seguro y Axel y otros que tienen su banderita. Todos ellos están ya formalizados, a echar claros, por la Policía Nacional de aquel tiempo, no de actual, de aquel tiempo, cuando le han dado la autorización para que sean parte de cooperantes o parte de informantes a la Policía. Por eso es que están establecidos como Puno Seguros. Cuando han presentado aquí en la plaza de armas un día para que cooperen con la Policía Nacional. Y desde ese día se han puesto fuertes. Y hasta ahora, a los papás, ¿por qué? Nadie les dice nada. Totalmente trabajan infúnmente estos señores. ¿Por qué? Aquí también, en lo que es de los señores de inspectores de transportes, ¿qué hacen? Solamente revisan documentos a los vehículos formales. Y no atacan nunca a los informales. La Policía Nacional, lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la lucha es de la frontal. Todos, todos unidos. Si no nos unimos para luchar contra la informalidad, siempre la formalidad nos va a faltar. ¿Por qué les digo este caso? De noche, por ejemplo. ¿Qué hacen los piratas o los informales? Se dan vuelta al Parque Pino. Hacen su cola al Parque Pino. ¿Dónde estamos, señores? ¿Dónde está la carencia de transportes? ¿Dónde está la Policía Nacional? Si tienen cierta zona prohibida para transitar, para su cola. Y mientras tanto, los informales, en la noche, haciendo cola. Hacen tantos huertidas en el Parque Pino, en la plaza de armas. Y no podemos llegar a septiembre, señores. Aquí, ¿quién realmente se debe luchar? La Policía Nacional. ¿Por qué? Si están haciendo sus rondas. Si están prohibidos, ingresa al Parque Pino. ¿Y por qué les permite ingresar a los informales? Esa parte hay que luchar también. Entonces, señores, lo que nosotros hoy debemos de luchar, primeramente contra la informalidad. Si luchamos el problema de la informalidad, luego, todos los formales acogernos a todo lo que la autoridad va a poner. Por ejemplo, lo que es el QR y otros, ¿no? Vamos a acogernos, porque ya va a ser más formales y menos informales. Y si no nos acogernos de eso, si los informales van a seguir guiados por la, este, como anteriormente ha sido, nunca se va a poder luchar contra la informalidad, señores. Yo creo que esta es mi primera participación. Y en la siguiente, explicando a todos los comentarios, sigue participando. Muchísimas gracias. Entonces, esos aspectos me parece que son fundamentales y es que estamos viviendo un tiempo de inseguridad que debemos combatir entre todos. Y cuando el taxi formal esté correctamente identificado, seguramente los ciudadanos van a preferir. Y ahí, la gerencia de transportes debería hacer una difusión de que todo taxi formal debe estar plenamente identificado dentro y, si es necesario y es posible, con el QR. Porque así también se puede proteger al taxista. El taxista va solo muchas veces de noche haciendo servicio. Y no sería casual que por ahí se presente una banda de delincuentes, ahora que hay tantos asaltantes, y que puedan también atentar contra la vida de un servidor que es el taxista. El taxista está al servicio del pueblo. Entonces, yo creo que se necesitan las cosas. Y aquí no es solamente una responsabilidad de los empresarios, es una responsabilidad de la municipalidad, pero sobre todo también es responsabilidad de la Policía Nacional. Y me gustaría realmente, si me subo a un taxi, saber quién es el taxista, quién es el número de DNI tiene, con qué placa está ahí, sentarme seguro en el taxi. Entonces, por esa misma razón, yo les llamo y les sugiero que podamos dialogar, sugerir cosas, perfeccionar. Pues, te puedo ver las piedras, el sugerente, pues, no vamos a operativos nocturnos. O sea, debería haber, o sea, yo no sé, para no saturar mucho a los inspectores, seleccionar un grupo, qué sé yo, que de repente en la tarde se vaya, no voy a descansar para que vengan en la noche y hagan operativos hasta 10, 11, 12, 1 de la mañana. De tal forma que, de alguna u otra forma, vayamos a controlar. O sea, ni siquiera está, o sea, se ha estancado, sino ahora está creciendo la informalidad.